Libera el alma y disfruta cuando puedas La vida pega cuando menos lo esperas Historia nueva cuando se oculta el sol Por eso estoy rapeando hasta el día de hoy Libera el alma y disfruta cuando puedas La vida pega cuando menos lo esperas Historia nueva cuando se oculta el sol Por eso estoy rapeando hasta el día de hoy No sé si estoy bien o mal en esta sintonía Pensar que la vida acaba y se va en una melodía No sé si es la caída lo que duele al tropezar O es la angustia lo que mata de lo que afuera dirán No sé si estoy al borde o apenas emprendo un vuelo Si Biggie tenía razón y el límite topé en el cielo La vida es un caramelo pero da un sabor amargo Trato de sonreír afuera a pesar del dolor que cargo Y no soy poeta ni un pensador profundo Solo basta abrir la puerta para conocer al mundo No juzgues al vagabundo no hagas menos no eres nadie Que el diablo se ve por viejo y también se aprende en la calle Se siente el aire tan fuerte que a veces cala Y el amor es tan difícil comprendes a pico y pala Aquí nadie te regala y a la mala te lo aprendes Puede más el interés que el afecto que tú tienes No sé si vienes o voy si es que no llamas Que mentir no es nada bueno y eso lo aprendí en tus dramas Si el sentimiento arde en llamas es imposible no cantarle A tu recuerdo que me invade cada vez que se hace tarde Yo busco paz interior y felicidad Hablar con honestidad, poder gastar con libertad No soy un ángel de verdad, tengo errores y de sobra Tú tranquila mamá, la vida sabrá como cobra Si conozco la droga y nunca he dependido de ella Aquí te ilumina el camino hasta una pequeña centella Sigo con la misma huella aunque me cambien los bars Llevo el corazón partido como Alejandro Sanz Mejor ven sigue este baile que no se repite la pieza Una historia vieja acaba cuando otras penas comienzan Cuando otras penas comienzan Cuando otras penas comienzan Libera el alma y disfruta cuando puedas La vida pega cuando menos lo esperas Historia nueva cuando se oculta el sol Por eso estoy rapeando hasta el día de hoy Libera el alma y disfruta cuando puedas La vida pega cuando menos lo esperas Historia nueva cuando se oculta el sol Por eso estoy rapeando hasta el día de hoy Libera el alma y disfruta cuando puedas La vida pega cuando menos lo esperas Historia nueva cuando se oculta el sol Por eso estoy rapeando hasta el día de hoy Hoy... 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 Gracias por ver el video.